Muy buenas noches, bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es lunes 27 de febrero de 2012. Venimos de un fin de semana cargado de actividades de carnaval y también con la clausura de estas fiestas que fue ayer domingo con el desfile y el entierro y la quema de la sardina. De todo ello les hablaremos, pero antes como siempre los titulares. Este fin de semana las actividades de carnaval han inundado a Alaurín el Grande. El viernes con la gran final en el Teatro Antonio Gala. El sábado con el carnaval en Villafranco y el carnaval en los bares del Camino de Málaga. Ya ayer domingo el multitudinario desfile, el concurso de disfraces y la quema de la sardina pusieron el broche de oro a estas fiestas. Mañana 28 de febrero, día de Andalucía, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande entregará dos reconocimientos al trabajo por el fomento de nuestras raíces. Uno será al colectivo GDR Valle del Guadalhorce y otro a Juan González Rodríguez, el sardina. El acto dará inicio a partir de las 12 de la mañana en la Biblioteca Municipal y están todos invitados. La Asociación Musical Manuel Amador está preparando una gran variedad de actividades para conmemorar su 25 aniversario. Durante las dos próximas semanas tendrán conciertos, exposiciones, pasacalles y hasta la presentación de un DVD en el que se resume su historia. El Alaurín o Juvenil se impuso por cinco goles a tres al ronda, resultado que le permite a los azulillos seguir primeros en la clasificación y acariciar el ascenso de categoría. El equipo de primera andaluza no tuvo tanta suerte y se volvió de dos hermanas con una contundente derrota por siete a tres. El resultado le sitúa sextos con 42 puntos. El pasado viernes se clausuraron las séptimas jornadas de Cooperación Internacional Pobreza Cero. Durante dos días los ponentes han debatido sobre los logros conseguidos en la reconstrucción de Haití y de las tareas que quedan por hacer. Y comenzamos. La Murga, el Príncipe Gitano y la Comparsa Los Padres fueron los ganadores del XXIII Concurso de Agrupaciones Carnavalescas Villa de Alaurín el Grande. Una noche con una gran calidad en las agrupaciones finalistas y un ambiente inmejorable fue la que pudieron vivir el pasado viernes en el Teatro Antonio Gala Los Amantes del Carnaval. Con la tradicional quema de la sardina ayer se decía adiós a los carnavales de este año 2012. Pero antes el viernes, gran final del concurso de agrupaciones carnavalescas Villa de Alaurín el Grande. A partir de las nueve de la noche el teatro comenzaba a llenarse de aficionados al carnaval con muchas ganas de disfrutar de las agrupaciones finalistas. Cada una de ellas iba haciendo su aparición en el escenario, donde lo daban todo para agradar al público y, como no, también al jurado. Recordar que entre estos grupos se encontraba la comparsa Laurina a la catedral, que vive cada actuación en su localidad como un momento de gran responsabilidad. Así agrupaciones y público ponían de manifiesto su complicidad, lanzándose piropos unos a otros y simpatizando en todo momento. De esta manera el público se lo pasaba a lo grande esta noche de la gran final. La noche es fenomenalmente bien, porque los grupos tienen un nivel este año de escándalo, de lujo. ¿Qué te parece el nivel de este año y cómo estás viendo el ambiente? Muy bueno. Y como siempre, aquí en Alaurín el mejor carnaval de Málaga. Pues muy bien, la verdad, porque hay muchos grupos, muy diversos tipos y el ambiente es un ambiente muy cargado de ilusión, de energía y la gente responde muy bien hasta el gran final. Bueno, pues la noche es estupenda. Estoy disfrutando como todos los años, porque la verdad que el carnaval aquí es una maravilla. Tenemos un ambiente estupendo, tenemos grandes comparsas, comparsas de femenina, masculina, como queráis, preciosas. Y las que no han venido de fuera, que es que, vamos, ¿qué más se puede pedir? Una noche estupenda, disfrutando. Y es que esta vigésimo tercera edición del concurso de agrupaciones no pudo desarrollarse de mejor manera. En total han sido 36 las agrupaciones participantes de todos los puntos de la geografía andaluza. Todo un orgullo para la organización del concurso. Este año, pues, hemos tenido muchísima calidad, estamos teniendo, además se puede comprobar aquí en el teatro. Hemos contado con 36 agrupaciones que han venido a Laurín, alguna como la comparsa de Ronda, que nos han visitado por primera vez, como la Murga de Zumaquero, que llevaba 7, 8 años sin venir y no conocía el teatro. Y en definitiva, pues, una gran semifinal, una gran final y un gran carnaval. Con mucho orgullo y satisfecho, satisfecho entre otras cosas por haber llegado ya a este punto donde hemos llegado, a la gran final, con un carnaval, yo creo que sí, tendríamos que hacer balance de ello, un carnaval de auténtico lujo. 39 agrupaciones inscritas, 36 que han participado porque al final se han caído 3, con unas semifinales, yo creo que muy completas, sobre todo... En esa noche en la que todos estaban disfrutando, llegaba la hora de dar a conocer el benedicto del jurado. El teatro expectante esperaba esta decisión, que finalmente hizo que fueran los ganadores de esta vigésimo tercera edición, la Murga del Zumaquero, el Príncipe Gitano, y la comparsa malagueña, los padres. Ambas agrupaciones, muy ilusionadas, recibían el galardón. Una sorpresa bastante grande, llevamos muchos años sin venir aquí a Laurín, y la verdad es que ha sido increíble, la relación del público con nosotros, hemos estado muy a gusto en el escenario, la competencia era muy dura, pero nos llevamos muchas sensaciones buenas, sobre todo. Es increíble, no estamos acostumbrados a ganar tantos primeros premios, venimos de un primero de Málaga, siempre estamos en las finales, pero nunca hemos llegado a besar al santo de esta manera. Siendo esta, por lo tanto, la clasificación final en Murgas, el primer premio para el Príncipe Gitano, el segundo para los indignados, el tercero para más difícil todavía. El cuarto para los que se venden por un premio. En cuanto a comparsas, el primer puesto para los padres. El segundo para los fieras de ronda. El tercero para la catedral. Y el cuarto para el gato con botas. En definitiva, una final por todo lo alto, que nuevamente puso de manifiesto la importancia de este concurso, y que dejó tras de sí momentos muy emotivos. Un ejemplo, el bonito gesto de la comparsa a la catedral, que homenajeaba a un carnavalero ya desaparecido, con la entrega de su tercer premio a los familiares. Y seguimos con más noticias de carnaval, porque el sábado el carnaval continuó siendo el protagonista. En Villafranco del Guadalhorce se vivió una tarde muy carnavalera, con el concurso de disfraces y actuaciones. Igualmente, en el camino de Málaga, la fiesta salió a la calle. Y tras la final en el teatro, ahora el carnaval salía a la calle e iba hasta Villafranco del Guadalhorce. La tarde del sábado se convirtió en una fiesta que hizo que desde pequeños hasta mayores se disfrazaran y vivieran el carnaval por todo lo alto. Todo tipo de simpáticos disfraces pudimos ver en esta fiesta, pues fueron muchos los vecinos que no quisieron dejar la oportunidad de ataviarse con sus disfraces. Los niños, sin duda, fueron los que más se divirtieron. De pez. ¿Por qué te ha disfracado de pez? No, porque he querido. Oye, ¿y es cómodo o incómodo? Bueno, rebolín. ¿Te gustan los carnavales? Sí. Ve a dar el bosque. De japonesa. Ah, de japonesa. ¿Y te gustan los carnavales? Sí. Así se llevó a cabo un concurso de disfraces en el que desde la categoría infantil hasta la de adulto fueron subiendo al escenario para mostrar sus modelitos. Diego Navas, concejal de Villafranco y jurado de este concurso, así dirigía unas palabras a los vecinos. En el ayuntamiento hemos puesto todo el empeño en que sea una tarde lo más divertida posible, que lo pasemos bien, que el grupo que ha preparado las letras del Pueblo de Villafranco, la escuelita, pues que nos haga también de disfrutar. Deciros a todos que este año, al igual que el año pasado, hemos contado con la colaboración y la organización por parte de la Asociación de Vecinos de este acto de esta tarde y agradecer a todo el pueblo el que se vuelque con su carnaval. Finalmente se alzó con el primer premio infantil el domador de avestruz, de adulto individual al carrito y de adulto de grupo a torrente. También en esta tarde las comparsas locales interpretaron varios temas de sus repertorios. La comparsa Cuéntame un Cuento, la comparsa Canela Fina y la comparsa La Catedral deleitaron a todos los asistentes. El broche de oro a la tarde lo puso la agrupación La Escuelita de la Asociación de Mujeres de Villafranco. Este mismo día por la noche de nuevo carnaval en la calle. El Carnaval Joven fue todo un éxito el sábado por diferentes bares y pubs de la localidad. Mucha fue la juventud a la orina que decidió vivir esta fiesta y disfrazarse con sus amigos. Además de disfrutar de las salidas habituales de los fines de semana, pudieron ver a las agrupaciones a la orinas cantando en los lugares que frecuentan de marcha. Una noche inolvidable que hizo que todos disfrutaran en una nueva edición del Carnaval Joven. Y tras el viernes y el sábado cargado de carnaval, ayer domingo finalizaron todos los actos con el desfile, el tradicional concurso de disfraces y el entierro de la sardina. El buen tiempo hizo que miles de personas se echaran a la calle luciendo divertidos disfraces. Así se encontraban las calles de Alaurín el Grande ayer por la tarde en la última jornada de carnaval que se ha vivido este año. El desfile y el entierro de la sardina. Una jornada que comenzaba con las actuaciones en la Plaza Baja de las agrupaciones finalistas en el concurso de este año. Tras ello comenzaba un multitudinario desfile por las principales vías Alaurinas, donde la originalidad de los disfraces fue la nota predominante. ¿Sabe usted bien la pieza que yo he pescado? La suerte que he tenido ha sido que el río traía poca agua y la he podido coger de los pelos, de los pelos de las pestañas. También nos llegaron desde el mismo espacio estos astronautas. Todos, todos astronautas de la nave espacial. Y para que todo quede limpio tras el carnaval, los hubo también disfrazados de fregonas y estas limpiadoras. ¡Oh, fenómeno! ¡Fenómeno! Esto hay que dejarlo todo limpio. Ahí vienen las fregonas. Espera, no pisa que os remaráis. Pero no pisa, ¿eh? No pisa que... No vayáis a caer y estártelo loco, ¿eh? Hombre, por supuesto, aquí lo dejan todo perdido, pues aquí venimos nosotros a limpiar. Procesiones de vírgenes con las propias cámaras de Alaurín Televisión grabando, de carnaval primaveral, de hadas, de señoras mayores. En definitiva, una tarde muy colorida con calles inundadas de gente y un estupendo ambiente. Pero no solo se inundaron las calles de disfraces, sino también de coplas. El rey de Juan Carlos a la ópera yo entreo, y nada más pensará que yo en tu muerto me cagueo. ¡Ay, esto qué mierda es! De una sinar tablao, daba doscientos kilos, la isa altura en la gasaqui, y a la fea, diré yo, hasta la partió el caqui. Y se cundía la sal de tu mare, se rezaron con el sol, se lucieron, y ahora sé quién son los padres, que tan bonitos le hicieron. Y se cundía conserva, yo traigo ofensia para el corazón, y voy buscando un remedio que al malagueño le dé mi amor. Es aroma que te envuelve, y que a mí me vuelve loca, que cuando se tengo león no sabes lo que daría yo, por sentir tu aroma, sentir tu aroma. Tras este desfile y para entrar en calor, ya que empezó a refrescar, cientos de vecinos hacían cola en la Plaza Baja para tomarse el tradicional chocolate con buñuelos, gentileza del ayuntamiento. Mientras tanto, se realizaba la entrega de premios a los disfraces, siendo el único ganador, en categoría individual infantil, esta ninfa del bosque. También se entregó el ascesi al mejor grupo infantil a La Ilusión. El segundo premio para grupo infantil fue para los payasos del Félix Plaza. El primer premio en esta categoría fue para la guardería. Pasamos al segundo premio individual adultos que recayó en estas Dos viejas y el andador, siendo el primer premio para la sirenita. Por último, en categoría de grupos de adultos, el carnaval primaveral se alzó con el segundo premio, y siendo el primer premio para la procesión de la Virgen del Carmen. Por último, llegaba uno de los momentos más esperados de la tarde y broche de oro a este carnaval, la quema de la sardina, que un año más volvía a arder, despidiendo estas fiestas y emplazando a todos al año que viene para recibir de nuevo al dios carnal. Y les informamos a continuación que mañana Alaurín Televisión emitirá un programa especial que comenzará a partir de las 9 y media de la noche, resumiendo los últimos actos de carnaval que se han llevado a cabo en Alaurín y en Villafranco durante estos días. Así que podrán ver un especial entre el carnaval de Villafrancos, que se llevó a cabo el pasado sábado, y también el desfile de carnaval y la quema de la sardina que tuvo lugar ayer mismo, ayer domingo. Recuerden, mañana a partir de las 9 y media de la noche este especial de carnaval, que también podrán volver a verlo el miércoles a las 9 y media de la mañana y a las 3 y media de la tarde. Y nosotros seguimos con más noticias. Les informamos que Alaurín el Grande celebrará mañana, de una manera especial, el Día de Andalucía. Como ya ha hecho en años anteriores, rendirá homenaje a entidades o personas que trabajan por el fomento de nuestras raíces. En esta ocasión recibirán el homenaje el GDR Valle del Guadalhorce y Juan González Rodríguez el Sardina. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha organizado para mañana 28 de febrero, Día de Andalucía, como viene realizando desde hace unos años, un acto muy especial en la Biblioteca Municipal, con el que pretende rendir un homenaje, por un lado, a una entidad, el GDR Valle del Guadalhorce, y por otro, a una persona, Juan González Rodríguez, del Bar Sardina, que teniendo relación con la localidad, trabajan fomentando nuestras raíces andaluzas, malagueñas y alaurinas. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, en este día, reconoce la figura de personas y entidades que trabajan por el nombre de Andalucía. Como colectivo, el reconocimiento este año va al Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce. Desde el Ayuntamiento reconocemos la labor magnífica que hacen en pro de los productos andaluces de la comarca del Guadalhorce, de la promoción turística, y trabajan por las personas emprendedoras y, sobre todo, por la cultura del Valle del Guadalhorce. Y como persona a la que se le hace este año el reconocimiento desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, es a la persona de Juan González Rodríguez, más conocido como Juan del Bar Sardina, por su apuesta por el centro histórico desde toda la vida y por su apuesta por la hostelería y por la restauración tradicional. Un bonito acto, por lo tanto, el que se vivirá mañana 28 de febrero en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande, y al que están todos invitados. Hacer una invitación a todos los vecinos del pueblo que vengan a este Día de Andalucía, donde celebramos la festividad de nuestra región, y aquí haremos la entrega de estas distinciones, y estar acompañado también por música y con el himno de Andalucía, y en definitiva celebrar el Día de nuestra región. El acto comenzará a partir de las 12 y todos pueden participar acompañando a los homenajeados en este Día de Andalucía.